Se perderá todo. Eligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentir los más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que deben seguir el camino del progreso global. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores. Y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entregáis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo diecisiete de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre. No de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres. En vosotros, vosotros del pueblo tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros del pueblo tenéis el poder. En esta vida libre y hermosa, me convirtió en una maravillosa aventura. En el nombre de la democracia, utilizamos ese poder. Actuando todos unidos, luchamos por un mundo nuevo. Un digno y noble, que garantice a los hombres el trabajo. Y de la juventud un futuro, y que a la gente se unirá. Por la promesa de esas cosas, las piedras alcanzaron el poder. Pero mintieron, no cumplieron sus promesas, ni nunca las cumplían. Los dictadores padrines son obritos, pero es que la vizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer que somos realidad lo prometido. Vamos a luchar para libertar el mundo. Para derivar de barreras nacionales. Por la elección, la unión. Es como si hoy en la imposición. No lo podéis conseguir en laadayor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!